Tío, ¿ahora gané? Sí, ganaste. Ya gané, papá, ya gané, yo gané. Está bien, hijo, tranquilo, tranquilo. Mi personaje se comió a las fichas, así, así, así. Espérame, haces cosquilla, para. Basta, basta, deja a tu padre en paz, déjalo. Me da cosquillas, ya basta, basta, Murat, basta. Te arrepentirás, ¿no? Ahora sí, eres mío, eres mío. Rami, basta, haces lo mismo que el niño, estamos cansados. Ya basta. Bien, ya basta, ya basta, tranquilo. Mokades, tengo mucha hambre, ¿vamos a comer? Es cierto, el pollo está demorando mucho. En cinco minutos comeremos. ¡Papá, otra vez! Basta, no, espera, espera, escucha. La tía Benayla está un poco triste, la podemos molestar. Mamá, ¿qué tal si vamos a dar una vuelta? Uy, ¿y eso que viene ahora? Es para tomar un poco de aire. Además, vi una casa de la quiero mostrar. Me vendrá bien. Así puedo tomar un poco de aire fresco. Pero vamos a comer todos juntos, ¿verdad? Cuando volvamos. Estará listo en cinco minutos. Me pondré la chaqueta y nos vamos. También voy con ustedes. Bueno. ¿Se pusieron todos de acuerdo? Podríamos ir todos juntos después de comer. Me siento muy ahogada. También necesito salir. ¿Qué son estas ganas de salir de repente? Hijo, mírate. ¿Ha sudado mucho? Voy a lavarte la cara y las manos. Podrías de la ey канал. Podrías de la eyctrática. P inverte la cara y las manos. ¡Vamos! Es solo para que cuide su cuello. Ebenhain, no les digas nada, por favor. Dejemos esto hasta aquí, no lo hagamos peor. ¿Por qué te preocupa tanto? No hace falta que se haga más grande. Por Dios, hazlo por Murat. Cállate, ¿qué estás diciendo? Me lo prometiste. ¿Qué dirán de mí ahora? Está bien, no temas. No le diré nada a nadie. Pero tú tendrás que dejar de ver a ese hombre. Bien, como quieras. No tendré más amigos. No le diré ni hola a nadie. Ahora vamos a ver qué está pasando. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿No está bien, Rami? Sí, es bueno. ¿Hace cuánto tiempo que no estamos solos? Nos relajamos un poco. Mamá, tu teléfono. ¿Dónde está? ¿Te lo traigo? No, no, está en el bolsillo. Llama si puedes, Sally. ¿Quién es? No nadie del banco. Es por un crédito, pero no he leído muy bien. No entiendo de qué se trata. Sigan ustedes, ahora vengo. ¿Y tú? Tengo que hacer una cosa adentro. Date prisa que se enfriará. Bueno, bueno. Come, come. ¿Aló? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dijiste que te llamara y eso hago. ¿Qué estás haciendo? Me estás complicando la vida. Bueno, mi vida no es vida hace años. Tú llegas y apareces. Y me lo complicas todo, Mukadhes. Tengo una familia. Tengo dos hijas. Tú tienes tres hijos. Tres. ¿Quieres perjudicarme? ¿Me vas a dar problemas? Fuiste tú el que echó a perder todo. Si no me hubieras llevado ahí, nadie nos hubiera visto. Ya basta. Viniste para ponerme una trampa, ¿no es así? Ah, ha sido eso, ¿no? Mira, no esperes nada de mí, ¿está bien? No voy a arriesgar mi matrimonio. Si alguien se entera, estoy acabado. Mi padre se lo llevará todo. Me quedaré sin nada. Pero yo tengo dinero. Puedes poner un negocio y podríamos irnos. No entiendes nada de lo que te digo. Escúchame, no te metas en mi camino, o si no, te mato. Sally, ¿qué estás diciendo? Si me vuelves a llamar, si te metes en mi camino, te mato. ¿Entendiste? Te mato. Soy la madre de tu hijo. Tonterías. Tu hijo, tu hijo. ¿Cómo sabes que el hijo es mío? ¿Quién crees que se va a creer eso? Que Dios te castigue. Tú no me vuelvas a llamar, eso es todo. Eres asqueroso. No eres ni siquiera una persona. No tienes corazón, eres cruel. No eres eres humana. No lo haos. No tienes. No, 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 no. No, no, no.